poner una luz ahí, poner foco en eso y después que cada uno vea a ver qué es lo que ve porque hay una lectura miope también una lectura que se queda ahí y no ve más porque poner la risa en lo jocoso en lo admitido como jocoso, bueno pero poner la risa en el horror en el fracaso o en el horror como lo pone Azcazú y en la risa te descoloca y te provoca el rechazo ¿cierto? pero bueno, en términos de responder a la fórmula de la distorsión responderla con una distorsión multiplicada en vez de estar violando es decir, vos se la devolvés esa distorsión multiplicada ¿cierto? es sí, ahí el tema de la risa es inagotable porque han llegado a decir que es el problema el tema el tema el de la risa de los va de la sonrisa de la loconda a la carcajada de de Franken en este en Berlín Alexander Platz de Fasbilt va de esa insinuación ¿no es cierto? de lo demoníaco hasta el estallido de la carcajada ¿no es cierto? ahí hay un tema que se me ocurrió ahora último que que bueno el corazón no se puede de 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 la desdicha no se puede la mente sí creo que la risa tiene una conexión con la porque además viene de un variar el punto de vista ¿no es cierto? si variase claro si variase el punto de vista los tráficos se transforman en cómico y al revés los cómicos en tráfico pero lo que yo le decía a este muchacho que me parece a mí por eso que yo lo gachezco lo leo con esa actualidad contemporánea que tiene porque yo le decía sacar a la gaucheca de la gaucheca trabajar sobre esta risa es la risa de Beckett es la risa de Joyce es la risa de los grandes en todas sus coloraturas es la risa paródica la risa caricaturesca la risa grotesca que le sirve para ¿para qué le sirve? para hacer esa política esa risa de romper la bolsa de seriedad con que se te quiere vender el sistema entonces esa risa no, no cree bueno abre y es todo mentira sobre todo en la gaucheca o en Martín Fierro es en la justicia donde se donde esa risa va dirigida y hay otra risa que no sé si viene de 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 Azcazuy pero que pasa que si viene de de Hidalgo pero que pasa por Azcazuy pasa por Estanidad del Campo y pasa por Martín Fierro es la risa ríe a esa cultura de los cultos la cultura de lo que yo te llamo cultura